Estás escuchando las radionovelas de Rosario Gutiérrez Recuerden que esta serie fue la última que se hizo con Mario Fernández Con el personaje de Porfirio Cadena Ya que tiene más radionovelas de Mario Fernández y de Don Rosendo Cañas Pero ya no es Porfirio Cadena, ya es otros personajes Pero la que hizo Historia y Leyenda fue Porfirio Cadena, El Mentaojo de Vidrio Y esta es su serie 22 y final Para que la disfruten, si ya la habías escuchado Espero que te la estés volviendo a escuchar y la estés disfrutando Y si no la habías escuchado, bueno, estás escuchando parte de la historia del Ojo de Vidrio Bueno, vamos a escuchar un capítulo más de esta radionovela, serie 22 y final De Porfirio Cadena Estás escuchando las radionovelas de Rosario Gutiérrez Vuelve el desastre desde esta tierra norteña Creyen que ya se ha caído y vuelve Porfirio Cadena Llega y el ojo de vidrio cuando menos esperaba Y otra vez lo traen a tiro como fiera corralada Este es Porfirio Cadena, El Ojo de Vidrio Porfirio Cadena Porfirio Cadena, El legendario bandido de la sierra del Ojo de Vidrio En una nueva etapa de aventuras apasionantes, violentas, sensacionales y audaces Nueva época llena de emociones con El Ojo de Vidrio El desaparecido El desaparecido El desaparecido Versión de Leandro Espinosa A una idea original del bate Don Rosendo Ocañas Porfirio Cadena Porfirio, ten Tómate este jugo Ahorita están los huevitos con chorizo Los dejé en la lumbre y en la cocina Estás muy débil por la sangre que perdí Siento una debilidad muy fuerte Perdí mucha sangre Mira nada más el charcote que quedó debajo de la silla Donde me amarró el cobarde de Quirós Pero necesito irme Necesito irme, no debo estar aquí No, 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 pero no puedes moverte Ay, ¿qué vamos a hacer? Tú no puedes ir Y esta niña dice que Ella sí sabe dónde está Alejandro Necesito verlo Tengo mucho tiempo de no estar junto a él Tú sabes que lo sigo queriendo, Porfirio Sí, es cierto ¿Y ahora que dices eso? Pues una vez me sentía avergonzada, Eufemia Porque yo creíba Oí por ahí algunos chismes Que dice que Alejandro era tu hermano Ya me lo has dicho varias veces Pero yo no lo creo Ni caso te hago Eso no puede ser, ¿verdad, Porfirio? Claro que no, claro que no Está sabroso esto Está bueno el juguito No más que la sangre Pues no se quiere parar Creo, distinguido don Porfirio Cadena Que no tarda mucho el galeno Para que lo atienda No se nos vaya a morir aquí En plena casa de la señorita Eufemia Porque se nos viene encima Otro problema Eso es lo que muchos quisieran Encontrarme muerto Aquí o en cualquier parte Pero no No se les ha hecho Tómate todo el jugo, Porfirio Es de naranja Y le puse una yema Oye, tráeme otro a mí, Teles Pero sin yema Anda mucho para la fregada Si no soy tu cocinera ¿Qué carácter, Teles? Ya mejor cásate, mujer Eso a ti no te importa Y me voy para arriba Porque se me quema la cocina Uy, estoy como el juego de la viborita Siempre salgo mal Ya mejor no voy a hacer nada Si hago algo malo, me insultas Si hago algo bueno, pues me pones como camote Pues no te entiendo, mujer Mira, Rotilo No estás tratando de vendernos El favor que salvates de morir a Porfirio Eso fue nada más un pago Y ya Y lo hiciste, sen Porque tu primo y la sonza de lencha Ya se te juyeron otra vez para Reynosa Ya vive allá arriba en la recamaraza Y no hay nadie Ya se fueron y no te dieron un centavo El robo que le hicieron a Camargo Y que los está dando una buena vida a ellos No te tocó nada a ti, Rotilo Y no te quedaba otra cosa más Que bajar para acá Donde estábamos nosotros Y en buena hora lo hizo Porque el señor Camargo estaba a punto de acabar con Porfirio Cadena Eh, pues nomás fíjense qué valentía la mía Llegué y lo encañoné A pesar de mi pata de palo ¿A poco lo ibas a encañonar con la pata, Mondao? Ya no te estés dando tanto brillo, Rotilo Ni sirves pa' nada Y la prueba está en que Camargo te dio un empujoncito Y caítes al suelo como res echado Mira, pues de res tienes la cara Te ves muy preocupado, Porfirio Este torniquete que te puse en las muñecas Ya te detuvo la sangre ¿Estás preocupado? Sí, sí Esta niña sabe dónde está Alejandro, mijo Y no puedo ir a dónde está él Yo lo llevo Sí, pero es que me siento con muy pocas fuerzas Oye, Porfirio Si a poco estás preocupado porque mi primo no te dejó nada de su dinero Oh, no Temo que Remigio y Lencho Vayan a hablar por ahí con la policía Diciendo que yo estoy aquí Escondido aquí en la casa del obispado Ah, no, no, Porfirio Pues qué tienes, hombre Mi primo será muy ratero, muy moñoso Pero no es Rajón Es muy hombre Pues, si ya lo dudo Él anda encantado con la Lencha Su vieja, su esposa O como quien dice Su media toronja Pero lo que hacen usted Su primo y Lencha No tiene nombre Sí, no tiene nombre Sí, mire Sí tiene nombre ¿Cómo que no va a tener nombre, hombre? ¿Cómo se llama? Pues, pues, pues Pues no lo puedo pronunciar aquí, mire No puedo decirlo porque pues hay mujeres Pero nombre sí tiene De pronto La elegante puerta con manija de oro se abrió Apareciendo cuatro patrulleros amenazantes Porfirio Cadena Estás preso Los cuatro patrulleros habían abierto la puerta del elegante casa sin llamar Estaban francamente irritados Todos los que invadían la residencia heredada por la desdichada eufemia se desconcertaron ¿Tocaba el fin a Porfirio? Hasta el abogado madrazo, delgado y alto, se encorvó sobre sus hombros como para ocultarse Telespora y eufemia palidecieron intensamente La niña Gabi no entendía qué sucedía Se flotaba las manos algo nerviosa Porfirio Cadena, sin su clásico bigote y con la enorme pérdida de sangre parecía otro Sus hombros altos se habían achicado y tenía sombras moradas alrededor de sus pestañas Algo raro flotaba en el aire cuando ¿Quién es Porfirio Cadena? Nos dijeron que aquí está Una chispa de esperanza para salvarse Surgió en la inteligente cabeza del bandido Que fingió inmediatamente la voz Huyó hace unos minutos, señores Huyó Hablaba hundido en el sillón guinda Rutilo, que era el único que no había mostrado la menor emoción Se apoyó en su pata de palo Dejó su asiento y dijo Oiga, mire, si le corren rápido lo alcanzan Va rumbo a Saltillo Nos acaba de asaltar a nosotros ¿Va rumbo a Saltillo? ¿Seguro? Sí, señor patrullero Le juramos que van para Saltillo Nosotros somos una apreciable familia Pues no merecemos que nos moleste Además, además Para irrumpir en una casa En un hogar santo como este Sin una orde de un juez Es un delito, señores patrulleros Está bien, está bien Dispensen Vamos a alcanzar a Porfirio Vamos, compañeros Sí, vamos Oiganme, oiganme todos Ahora sí ya no podemos estar aquí Oigan, ya no podemos estar aquí Pero, ¿para dónde nos vamos? Ya Ufemi está con nosotros O mejor dicho Nosotros estamos con ella Esta es su casa ¡Ah! Ya se me quemaron los blanquillos Épale, pues si no estás en el rancho Sonza Aquí la lumbre sí quema Ahora que si no le gustan quemarse a Porfirio Pues me los echo yo Ay, distinguida dueña y señora De esta residencia descomunal Con que a esta aborigen No se le haya ocurrido hacer lumbre en las alfombras Que no lo dudo Y el doctor que no llega Para que Para que le recete algo Y te reanime Ancina, me voy Tú, nenita ¿Cómo te llamas? Ya les dije Me llamó Gaby Llévame a donde está mi hijo Alejandro Ancina, manquésella cayéndome De debilidad Tengo que verlo No vas a poder, Porfirio Estás muy mal Tengo que poder, Ufemi Ya te localizó a ti Ahora necesito Ver a mi hijo Antes que me agarre la policía Llévites Qué ganas me traen Los demás nos podemos quedar aquí Rutilo, Teles Y la señorita Ufemi Están en nuestra Digo En su casa No, mira Yo quiero que me presten un dinero, hombre Para ir a alcanzar a mi primo Reynosa Me la tiene que pagar El bruto de mi primo Y las once le hecha Ya me voy con Porfirio Yo quiero ver a Alejandro Ufemi Ay, yo creo que Primero necesito ir Yo solo con la niña Qué bueno que Que como estoy ahora Pues no me conocen Los de la policía Y ya vites Cómo no me reconocieron Esos pelados Que acaban de venir Pero tan pronto Se den cuenta Que son mentiras Que yo ando por saltío Se regresan Y ya no tenemos salvación A mí me enchiqueran O me matan Y a ustedes Los acusan de cómplices ¿No, abogado Madrazo? Así es Así es, señor Don Porfirio Cadena El abogado Madrazo Miraba por encima De unos pequeños lentes Que se había puesto Tenía una expresión Muy especial Esta es mi oportunidad Que se vayan todos Y que me dejen otra vez Con eufemia Para quitarle de una vez Por todas La herencia Y quedarme con todo Parece que Respecto a mí Porfirio Cadena Ya se olvidó De lo que hice Pero sus pensamientos Se enfriaron Haciéndolo sonar Con fastidio Su lengua Cuando Abogado Las circunstancias No me dejaron Hacer cuentas Con usted Pero no creía Que me olvido Usted fue uno De los que Muy valientes Aparecieron Y me trujeron Desde el rancho Hasta acá Nomás quiero decirle Una cosa Usted y yo Estamos centrados Y no me le vaya A jugar mal Eufemia Porque Anto es sí Anto es sí Lo mato ¿O yo? Sí señor Eufemia Fíjate que Que mi pistola Está bien cargada Sí Porfirio Está bien llenita Porfirio Vámonos Vente niña Tú dime ¿Dónde está mi hijo? Sí primero Hay que hablar Con el padre Oye Porfirio Préstame unos quintos Hombre Para irme Para Reynosa Hombre Pues si yo te salvé La vida Sí pero antes Tratate de quitarme Muchas veces Cobarde Y yo no te dejé Que murieras Como un perro Encerrado en una cueva Te salvé No te acuerdas Yo te doy el dinero Rutilo Pero no molestes Puede regresar La policía Es necesario Atacar de inmediato Así Así como lo indica La señorita Ufemia Así es Así es que No debo acompañarte Quiero ver a Alejandro Tengo tanto tiempo Sin verlo Y te diré Que de todas maneras Mi cariño por él Sigue latente Ufemia Yo voy solo Es mejor en cine Si me ven llegar Con la niñita En ti me van a conocer Estos pelados patrulleros Me dieron una buena idea Ya Como estoy de amolao Pues nadie me conoce Voy a aprovecharlo Aquí el abogado Que te proteja Con las leyes Que debe haber Algunas buenas Todas las leyes Son buenas Porfirio Los abogados Las hacen malas Que te saque un amparo O lo que sea Ya Pero aquí en tu casa No te pueden hacer nada Me obligaron A venir a Monterrey A entregarme Porque tú estabas Golpeada Y presa Pero ya libre Y con buenos defensores No te hace nada Mi otra obligación Por la que vine Prácticamente A entregarme Es por la salud De mi hijo Alejandro Que Pues que desgraciadamente Se ha vuelto un borracho Por él A ver A ver Que pueda hacer Y tú Rotilo Eres como el güey colorado No sirves pa' nada Uh Todo yo Todo yo Oye pues después De que te salvé No convinites conmigo En que ibas a ser Mi ayudante Mi guardaespaldas Pues sí Pero pues no se ha podido Hombre No más al último Cuando encañó una camargo Acuérdate Bueno pues Ahora se me ocurre Que no te vas detrás De tu primo Remigio Te vas a quedar aquí Con Eufemia Y Ancina Como me defendites a mí Lo vas a hacer con ella Es mejor que se vaya Aquí hacen lo que yo diga Abogado Sí señor Lo que usted diga Aunque lo diga mal Vente niña Vamos a encontrar Por fin A mi hijo Alejandro Vamos El padre Gutiérrez Era la bondad Envuelta en sotana Hombre de una caridad comprobada Recibió a la niña Gavilla Porfirio Cadena Con amplia sonrisa Que le hacía lucir Una hilera de dientes blancos Y brillantes Tenía Este sacerdote La cualidad De conquistar a la gente Con su blanca sonrisa Sentir su mirada Y verlo sonreír Era como desatarse De amarras internas Sus ojos grandes Limpios Hondos y frescos Hondos y frescos Sumergían en confianza Me siento mal Me siento mal Está débil Ha perdido mucha sangre Padrecito Lo hirieron ¿Verdad señor? Si Siéntese Siéntese aquí Gracias 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 padre Estaban en la sacristía De aquel templo sencillo Humildito En cuya construcción Se combinaban Paredes antiguas Y pilotes modernos Se notaba La pobre colaboración De la barriada Era un templo Tan sano Como su párroco Padre ¿Dónde está mi hijo? Por ahora Duerme Oye Gaby Asómate a su cuarto Si hasta todavía Dormido Me avisas No lo despiertes ¿Eh? Si padrecito Ay de paso Trae algo de comer A este señor Si padrecito Don Porfirio Cadena Así es que Usted es don Porfirio Cadena El famoso bandido Ni Ni tan famoso Padrecito Y gracias a que No soy tan famoso Unos policías No me reconocieron Hace un rato Bendito sea Dios Nunca me imaginé Poder conocerlo ¿Eh? Hijo A ver ¿Qué tienes en las manos? Unas cortadas En las venas De las canillas No me digas Que te ibas a suicidar No No padre No pero Pero pues Ganas No me han faltado Eso es Es pecado ¿No? Si Si hijo Así es Es pecado A ver Déjame escultar Si No 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 Tienes Yo soy doctor En varias cosas ¿En varias? Si En teología Y en medicina Que bueno Que bueno Padrecito Porque Ya no puedo Ahora que la niña Me hizo el favor De traerme A ver a mi hijo Después de tanto tiempo Estoy a punto de De Desmayarme He perdido He perdido mucha sangre Padre A ver A ver Vamos para que te acuestes Ahí en mi cama Te voy a poner unas inyecciones Y con un buen descanso Podrás ver a tu hijo Y sobre todo Porfirio Ayudarlo Ayudarlo El muchacho Necesita apoyo Por no tenerte a ti El pobre Se refugia en el alcohol Padre Ahora que Que estoy en sina Tan Tan débil He recordado Mi vida Y muy Muy buena parte De De mi pasado Recordé Lo malo que he hecho En mi juventud Y Y ahora que estoy maduro El mal no existe Como de que no padre Como de que no Yo no entiendo Por qué un dios Tan bueno Como Como es dios O sea tan malo Que Que nos haga sufrir Tanto a algunos Aquí en la tierra Dios no es como tú ¿Crees? Bueno Bueno De eso después Hablamos Ahora te voy a curar Acuéstate Padrecito Aquí está Alejandro Nomás que está Otra vez borracho Hijo ¿Por qué volviste A tomar? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó señor? Por fin Por fin ¿Se acordó usted De mí? ¿Dónde está? ¡Se fue! ¡Desapareció! Vuelve el desaparecido Desde esta tierra norteña Cree en que ya se ha creído Y vuelve por pío cadena Llega y el ojo de vidrio Cuando menos esperaba Y otra vez lo trae y me atiro Como quiera correrla Este es Porfirio Cadena El ojo de vidrio Porfirio Cadena El legendario bandido De la sierra del Guajuco En una nueva etapa De aventuras apasionantes Violentas Sensacionales Y audaces Nueva época llena De emociones Con el ojo de vidrio El desaparecido El desaparecido Versión de Leandro Espinosa A una idea original del bate Don Rosendo Ocaña Bueno hasta que Porfirio Cadena Se encontró con su hijo Alejandro Espero que al encontrar Su padre se regenere Alejandro Porque es muy difícil Ese vicio De la bebida Y ojalá ya De aquí se enderece Pero las personas Que ya escucharon La radionovela Saben lo que se viene Bueno Este fue un capítulo más De la radionovela El desaparecido Radida por Rosario Gutiérrez Y su servidor Y su servidor Nos escuchamos En los próximos capítulos Estás escuchando Las radionovelas De Rosario Gutiérrez Recordar Y su servidor ¡Gracias! Y su servidor